No puede ser que solo yo Me haya fijado en tu mirada y en tu forma de bailar Oh no, oh no, no, no Puede ser que solo yo Dice pa' tu nombre y seguidores de Instagram No puede ser, oh no, no, no Come dance with me under the club lights, all right Tú me vas a hacer suspirar Come dance with me under the club lights, all right Baby, no te hagas del hogar So, one, two, three, four, five, whatever Todos los que están en mi lista, espera Esto es un acosadito So, one, two, three, four, five, whatever Vámonos de aquí, ya que la noche espera Vamos a ir huyendo del sol Let's go A ti te gusto más No me lo vas a negar Yo a ti te gusto de más No puede ser que solo yo Vaya a quedar enamorada porque en esta relación Oh, 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 oh Y ahora me voy Y en esto atrás Tengo tu lista de llamadas Cuánto estás y más entienden Solo por hoy Come dance with me under the club lights, all right Y tú me vas a hacer suspirar No, that's all right Come dance with me under the club lights, all right Baby, no te hagas del hogar One, two, three, four One, two, three, four, five, whatever Todos los que están en mi lista espera Esto es un acosadito So, so, so One, two, three, four, five, whatever Vámonos de aquí, ya que la noche espera Vamos a ir huyendo del sol Y ahora me voy Y en esto atrás Tengo tu lista de llamadas Cuánto estás y más entienden Y ahora me voy Y en esto atrás Tengo tu lista de llamadas Cuánto estás y más entienden Solo paro Yo a ti te gusto más No me lo vas a negar Yo a ti te gusto más No me lo vas a negar Yo a ti te gusto más No me lo vas a negar Yo a ti te gusto de más No me lo vas a negar One, two, three, four, five, whatever Todos los que están en mi lista espera One, two, three, four, five, whatever Todos los que están en mi lista espera One, two, three, four, five, whatever Todos los que están en mi lista espera One, two, three, four, five, whatever One, two, three, four, five, whatever Yo a ti te gusto más No me lo vas a negar Yo a ti te gusto más Yo a ti te gusto más ¡Suscríbete!